Va a ser tan sencillo tanto tiempo, nunca tuvo la tentación o algún amigo cercano que le dijera oye, acuérdate del pueblo, ¿verdad que no? Jamás, jamás, este, a veces, a veces uno, este, tenía que ser doble en vez de ser sencillo porque tenías que ir aquí, ir allá, ir a todos lados, ¿no? Y tenías que echarte una, una, una función aquí y otra allá y otra vas allá Una vez había un empresario a quien recuerdo muy gratamente, a don Guillermo Vallejo que una vez teníamos que hacer tres funciones en un solo día y le dije, vamos a hacer tres funciones, don Guillermo, dijo, no pude arreglar la cuarta Natalio Reyes Colás, inventaron a Nat King Cole, ¿cómo es que está loquísimo? Pues sí, palabra que sí, uno de mis hijos me dice que yo era, yo era, yo era surrealista igual que Dalí, igual que, yo, 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 en aquel entonces yo no conocía a Dalí ni había oído hablar de Luis Buñuel, tengo la verdad Entonces sí tenía, pero es el humor, es el humor y yo cuento, cuento una cosa que me sucedió aquí en mi pueblo, ¿no? del filo, el filo, el filo, el filo Cantú, ¿verdad? ¿La plaza? Que estaba, que cuando llegué aquí yo a Herreras, venía yo y me dice, oye, qué bien te ha ido al México, ya todo el mundo me, 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 me felicitaba y me abrazaba porque había trabajado con Pedro, mi padre, me dice, y aquel estaba con un palo así, ese, sacó una navaja, sacó la plaza, un palo, y dijo, oí, oílalo, ¿te ha ido bien al México? Hubo un, hubo un temblor bruto allá, ¿qué le dijo? Dije, sí, un compadero de casas, mortandad de gente, y pensar que esos temblores nos iban a tocar aquí en tu pueblo querido, le digo, sí, aquí Herreras iba a ser en México, nomás que mi tía me llora, mujer de mucho parecer, espantó la ira pa' que se fuera a comer la víbora a ella. Dime si no es surrealista eso. Por mi cesor Llorarás 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 Como que habemos algunos, yo me cuento con toda la modestia del mundo y guardando las proporciones enormísimas, de que sí, como que no paramos de estar pensando y querer decir cosas, y luego se vuelve vicio. Así es, así es, a ti no se está quitando la malla, está el fregón, te pegó, te pegó. Y a usted también, como que ya tuvo el cariño del público, y luego como que la querencia no se suelta. Así es, no te puedes sustraer, no te puedes eximir, como se dice, al término del primer cuadro, no puedes evitar, hombre, no puedes evitar la cruz de tu parroquia, no puedes evitar que fuiste por las malas compañías, tú sabes, roba gallinas, ordeña vacas, no lo puedes evitar, no lo puedes evitar porque, y además tratar de evitarlo es negar tu pasado, y negar tu pasado es una forma de hacerte tonto y solo, ¿no?